Yo anoche estaba soñando que iba en un tren ¡No! ¡A mí me encantan los buques! ¡A mí los odian! ¡Ay! Te lo voy a contar, amigos Anoche durmiendo viajaba en un tren Y ahora les cuento lo que yo soñé Yo voy soñando arriba del tren Yo voy soñando arriba del tren Yo voy soñando arriba del tren Al pasar por la ventana un pato blanco me dé Saluda el pato, le contesté ¿Cómo dice el pato? Le contesté Sigo soñando arriba del tren Sigo soñando arriba del tren Sigo soñando arriba del tren De arriba de un gallo y leer un gallo blanco me cantó Dijo el gallo, dijo el gallo Dijo el gallo, dijo yo Sigo soñando arriba de tren Una vaca que pasaba sufrió al verte pasar Saludo la vaca, te pude empezar Saludo la vaca, te vi contestar Sigo soñando arriba de tren Sigo soñando arriba de tren Chupu chu 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 Chug 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 ch ¡Gracias!